Ahí está, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Chavo, ¿hiciste lo que te dije? ¡Cómo no, Kiko! ¡Aquí te va tu pastel! ¡Aquí te va tu pastel! De manera que mira lo que voy a hacer con él, mira. ¡Pofito, linda! ¿Me das una probadita de pastel? ¡No! ¿Por qué no? Porque todo empezó por este condenado pastel. De manera que mira lo que voy a hacer con él. ¡Dátele un lado, quítate! ¡Vamos! 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 Gracias.